Música Seguimos, esto es el plato del día, usted nos puede escuchar por cdnradio.com.do a cualquier hora, en cualquier parte del mundo, gracias. 92.5 si es en el sur, 92.5 si es en el gran santo domingo, 92.5 si es en el este y si en la partecita privilegiada de la República Dominicana que también está en el este que se llama Punta Cana es 89.7 y para el Cibao, perdón, 89.9 y para el Cibao 89.7. Mira lo que publica ABC. ¿Qué? A tú que te dices que no puede escuchar en toda parte del mundo. Dice ABC que eliminar amigos con derecho que propone una diputada para combatir el SIDA. Ah, claro. Sí, eso tiene sentido. ¿Tú crees? Claro. Porque eso es promiscuidad. Eso es promiscuidad, la promiscuidad es que está el tema. Aunque sean útiles, seamos honestos. Dice que la diputada liberal María Constancia Benítez. Eso es española. Sí, ABC.es. ABC, ABC. Pero el tema es... No, punto con, yo tengo el punto con. Ya, porque tú igual eso no se puede imponer a nadie, las libertades personales están... Es un derecho. Claro. Pero es un sentido común. Sí, 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 sí. Eso tiene sentido. En la medida en que... Porque amigos con derecho es un sexo sin responsabilidad. Exactamente. Es un sexo sin mayor responsabilidad. Claro. Entonces... ¿Pero tú te cuidas? Claro, tú te cuidas, pero no... Pero en la medida en que tú tienes más amigos con derecho, la probabilidad de no cuidarte... Ah, bueno, no puede tener varios. Porque además, 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 ¿qué pasa? Si yo tengo varios amigos con derechos, con derecho, es posible que yo no me cuide con alguno o con algunos. Porque entiende que le tiene más confianza. Porque hay una... Viene la confianza, viene ese procesito, entonces ahí es que se cae, claro. Y ya que hablamos de prensa internacional... Que no te embromaste, ¿eh? Lo ideal es que no te contagies, pero no pasa nada si te contagia hoy día. Ah, no, claro. O sea, que seamos honestos. Sí, sí. Lo ideal es que no tengas esa... O sea, que te demitaficar el no querer saber. Claro, o sea... De hecho, yo creo que eso ha cambiado muchísimo ya, porque, por ejemplo, hacer una prueba de VIH ya es muy común. Sí. Ya es muy común. Lo que sí todavía se mantiene es la confidencialidad de los laboratorios. Pero precisamente por eso... Por ejemplo, no te lo mandan ni te lo ponen a tu usuario de... No te lo dan en persona. No te lo dan en persona. No te lo piden que vayas en persona porque debes ser asistido por un psicólogo, te lo he entendido. Sí. En caso de que sea positivo. Al obtener esa información. Y precisamente eso es la carga que tenemos que quitarle. Claro. Esa idea de tembromaste. Esa sentencia de muerte y esa... Y esa... Y esa... Convertirte en una plaga humana, en un desecho humano. Tenemos que quitarle ese peso a la enfermedad del VIH. Miren, ya que estamos... O a un resultado cero positivo del VIH. Porque no es verdad. Ya no te vas a morir de eso. Ya los antirretrovirales son cada vez más finos, son cada vez más efectivos. Y aunque llegues a tener la enfermedad, tampoco te contagias con, como se dijo en alguna campaña alguna vez, con el abrazo. Con el abrazo, ni el beso, ni el vaso, que compartas nada de eso. Nada de eso. Bueno, ya que hablamos de prensa internacional, vamos a saludar a un querido amigo, a un colega de ustedes. Yo en mi caso soy una... Sí, miembro de CDN Canal 37. Miembro de CDN Canal 37. Sí, así es. Carlos García es nuestro colaborador desde la Argentina. Ay, qué bello. Bello. Vivo en Buenos Aires. Vivo en Buenos Aires. Vivo en Buenos Aires. Vivo en Buenos Aires, che. Es dominicano, matrimoniado con una argentina, un hijo bellísimo que tiene. Y entonces él es periodista radicado allá en Buenos Aires. ¿Vives en Buenos Aires? Che, vivo en Buenos Aires, che. Las tardecitas... ¿Has oído una canción de la Sófix? Bueno, es un poema, es un tango. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese no sé qué. Es un poema realmente que se llama Piantao. Piantao. Piantao el loco. Tiene lenguaje... O arrebatado de aquí. Sí, arrebatado. Pero más bien... Piantao. Piantao, porque de hecho cuenta la historia precisamente de un loco que se hizo parte de la ciudad y de su escena y finalmente quedó piantao por el amor. Tú sabes muy bien que toda la ciudad tiene su loco. Sí, toda la ciudad tiene su loco de cabecera. Carlos, ¿cuánto tiempo tienes radicado en Argentina? Ya vimos que te llevó el amor para allá, pero ¿cuánto tiempo tienes por allá? Me llevó el amor. Bueno, antes que nada, buenos días, buenas tardes. Nos están escuchando en distintas partes del mundo. Un placer visitar la República Dominicana y las instalaciones de Multimedio del Caribe. Me siento parte también, así que... Y con ustedes. No les voy a decir leyenda porque no les voy a decir que son... Puedo decirle leyenda a ella, a ella. Ay, hombre, a la vieja. Reliquia, reliquia. Leyenda me vivió anoche. Leyenda me vivió anoche. Pero sí son instituciones, son instituciones importantes ustedes, referentes de la comunicación que da más bonito, ¿no? Mira, has adquirido algunos de los modismos del acento del cono sur. Sin embargo, mantienes... De la ciudad del Río de la Plata. Exactamente. Es una obligación porque pasa en México. Periodista o comunicador que se mude no solo a México como país, sino a las comunidades mexicanas. En España también. En los Estados Unidos y en España. Tienen que adquirir parte de los modismos en el habla. ¿Te obligan allá en Argentina también? No te obligan como sí, pero se te burlan mucho con modismos y palabras que nosotros utilizamos. Se tiende a malentendidos en ciertas palabras. Entonces, uno se auto va corrigiendo. Sí, sí. Por ejemplo, nosotros utilizamos la palabra coger para tomar cualquier cosa. Exactamente. Y tanto en Argentina como en muchos países del cono sur, esto es una llamada mala palabra, una palabra que tiende más a lo sexual. Lo mismo que montarse, ¿no? Subirse en algo para ellos ya con nota a lo sexual. Entre otras cosas. ¿Cuándo te tomó aprender todo lo que no podías decir en un medio? ¿Dónde trabajas allá? Allá estoy en FW Televisión, que es un canal digital. Estuve mucho tiempo en radio y ahora estoy más dedicado también al tema de la docencia. Ok. Y también soy pastor de una iglesia allá en Argentina. En Buenos Aires. Exactamente. Hacemos un combo de todo como buen dominicano. ¿Y cuándo te tomó eso de poder dominar? Te podría decir que muchas vergüenzas, mucho de... No me ruboricé porque por mi color es imposible. Pero también muchas caras serias en determinados momentos, muchas risas en determinadas palabras. Y al convivir con una argentina, con muchos argentinos, me decían esto no, esto sí, esto no. ¿Y llegaste realmente a Nereida? Decía que te llevó el amor. ¿Fue por el amor? ¿Qué te fuiste? O sea, te enamoraste de esta chica y se fueron. Exactamente. Mi esposa es argentina. ¿La conociste aquí? La conocí de manera digital. ¿O en una red social? No, básicamente. Yo trabajaba en una emisora de la línea noroeste donde es gran parte de mi familia también, en Valverde. Ah. Ella escuchaba allá la radio, después entramos a través de un chat. Ella escuchaba la radio en la Argentina. Exactamente. Hablar porque estaba interesada en la comunidad en Dominicana, quería viajar para Dominicana, quería conocer. Pero, ¿cuáles son las probabilidades? Pero, espera, traje el término de la historia. De que, desde que, desde que, desde que, de que a mí me, no, tú sabes que, tengo que decirlo, y fue una experiencia muy linda que viví en Suecia. Los países suramericanos, Venezuela, Argentina, Chile, Perú, son muy, escuchan mucho radio comunitaria. Sí, sí, sí. Es fuertísimo eso. O sea, una cosa impresionante, como las emisoras de los pueblos o de los estados, porque allá se dividen en provincias, regiones, son fuertísimas. Ahí no hay como, todavía ese tema de globalización no es tan fuerte, sino que incluso los medios grandes tienen personas dedicadas solo al tema del interior, de las noticias, de darle seguimiento a los medios, porque para esos países es importante lo que pasa en cada pueblo. Las filiales, los Estados Unidos lo hacen, y cuando de una filial tú logras llegar a la capital, es algo muy importante. Pero, pero continuemos con la historia. Está en el amor todo. Sí, 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 sí. Entonces, ¿tú hacías radio en qué emisora? Se llama Rumbo FM. Que existe todavía. Ahora pasó a ser parte del grupo Telemicro, tengo entendido. A la calle. A la calle. Exactamente. Ahora se llama la calle. Exacto, la calle. Estás ahí, che. Mira, entonces, ¿cómo pasó ese contacto? ¿Ella oyendo Rumbo FM en Argentina? Sí, en realidad, a través de un chat cristiano, que ya estaba interesada, es una historia larga, pero para resumirte, estaba interesada en vacacionar en República Dominicana, conocer, nos conocimos como amigos en el año 2007, y empezamos a hablar durante un tiempo largo, y después, bueno, vino la oportunidad de que ella visitara. Mangoso Vinza. Ay, no. Mira tú. Fue verdadero amor, fue verdadero amor. No, 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 te voy a decir que hubo, en el 2008 estaba la posibilidad de que viviera aquí, pero bueno, por un tema de aferrarse también a su país, ella se fue primero, y después, final del 2008, me fui yo a Argentina, y la intención de vivir en Dominicana siempre ha sido de mía, ¿no? Ahora es al revés. Ahora yo me acostumbré mucho a Argentina y ella quiere vivir aquí, es un tema. Uno de los dos tiene que desarraigarse, y eso no es fácil. No es fácil, no es fácil, y ambos países son muy familiares, muy familiares. Ahora vamos al tema de vivir como extranjero y aprender a bregar con, tú ya conocías la política dominicana, el pica pollo, la compra de cédula, todo ese tipo de cosas que se da. Y ahora de repente tú te vas, el planeta, miren, el planeta se está dominicanizando, y estamos viendo cómo muchos políticos globales se parecen a algunos dominicanos. Exacto. Se parecen y la situación está cambiando. ¿Cómo ha sido para ti vivir estos procesos políticos y económicos en Argentina, viéndonos desde la perspectiva de un dominicano allá? Mira, uno en cualquier país del mundo en el que esté, siempre está pendiente de su tierra, ¿no? Sí. Entonces, llegó un momento en que yo decidí no ver tantas noticias de dominicanas porque llevaba un trote. Ajá. Era un tema de vivir la política de Argentina y vivir todo lo que pasa aquí, que aquí todos los días es algo nuevo. Sí. Argentina es igual. Tú te levantas en la mañana y a las dos horas. Hay un escándalo. Ya es otra cosa y esa noticia supera la otra y así cualquiera termina en un manicomio. ¿Y cómo se sienten ahora gobernados por Hipólito? Perdón, por Milet. No, oye, vamos. ¿Cómo Hipólito? ¿Cómo Hipólito? Todavía es la semana que viene. ¿Cómo Hipólito? ¿Se parece? ¿No se te parece? Tiene un parecer. Es una mezcla rara, Milet. Es una mezcla de Donald Trump. Donald Trump. Entre Donald Trump, Hipólito y Sandro. No, y el mexicano, el mexicano del sombrero. Ah, claro. Vicente Fox. Vicente Fox. Y Vicente Fox. La realidad es que todavía no sabemos. Y Sandro de América. Sí, sí, pero como en el físico. Y Carlos Menem también, que tiene una cosa, algo de los noventa. Miren, hace dos años que Javier Milet fundó su partido. Entonces, la verdad que todavía gran parte, gran parte de la sociedad argentina está en shock. Eso es lo que les puedo decir. Ganarle a un peronismo que tiene más de 70 años de historia, donde cualquiera te dice, soy peronista, como aquí, que cualquiera es católico, por ejemplo. Aunque nunca haya visitado a la iglesia. Exacto, heredó el asunto. Es una cosa de que los muchachitos se saben el himno peronista, de que todo el mundo quiere ser evita, etc. ¿No? Entonces, desarraigar eso y destronar también al segundo partido más importante. Al kirchnerista. Bueno, el kirchnerismo está aliado con el peronismo, pero Mauricio Macri, que fue el pro, y Cambiemos, que fue el presidente en el 2015, hasta el 19, también es una osadía. Pero Cambiemos ganó varios estados. Sí, sí, sí. Incluso ganó Buenos Aires. Ganó, en realidad, Argentina está dividida. El hermano de Macri ganó Buenos Aires. Exacto, es el nuevo alcalde de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero se espera bastante. Son provincias lo que ustedes tienen. Sí, sí, sí. Hay 24 provincias. Sí, pero las gobernaciones son fuertes en Argentina. Sí, 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 sí. De hecho, ahora el gran lío que va a tener Javier Milei es justamente que ningún gobernador básicamente le responde a su partido. Le responde a él, exacto. Son de Cambiemos y son del kirchnerismo. Sí, pero Cambiemos fue aliado con Milei en la segunda vuelta. Usted sabe que no. Yo le voy a contar una cosa. Cambiemos como frente político, no. Lo que sí fue el partido de Mauricio Macri, que es uno de los que integra toda la coalición. Ah, ok. Ahí hay un lío grande ahora con Cambiemos. Exacto. Porque tú te fuiste y no me pediste permiso. Claro. Pero Macri apoyó a Milei. Exacto. Lendozó su apoyo a Milei. Y la candidata que representaba a Cambiemos también. Por eso la confusión. Exacto. Que es Patricia Bullrich. Exacto. El tema es que Cambiemos es un gran frente que se unió para presentarse en su momento al kirchnerismo y ganó. Le ganó a Cristina Kirchner en su momento, en este caso a Daniel Scioli, que era el que representaba al kirchnerismo. Le ganó en el 2015. Gobernó para muchas personas muy mal el gobierno de Mauricio Macri. Quería hacer tantas cosas que no las pudo hacer. Prometió mucho, como todo político, y no llegó a cumplir. Es parecido con la realidad. Es pura coincidencia. No importa el país que usted lo esté escuchando. Porque lo que pasa es que lo que tenemos es solamente una conciencia. Todo el mundo tiene dos. El diablito y el angelito. Aquí solo tenemos uno. Aquí hay un programa fuerte afuera del aire. Del otro lado. Hizo por Facebook. Por una cámara y un micrófono ahí. Pero ellos lo tienen. Ah, lo tienen. Lo tienen. Lo quieren usar. Ah, pues hay que usarlo. ¿Cómo se da el hecho de tú irte a un país grande como Argentina, de una isla pequeña como la nuestra, en la idea del sueño americano, digamos? Y en un momento, la Argentina tuvo mucha migración y inmigración dominicana. Pero sin embargo, este país ha venido económicamente hacia abajo, hacia la bancarrota. No es entendible. Es algo que yo todavía a esta altura yo no entiendo. ¿Cómo se vive eso? De alguna manera, tú nos dices, conchale, vuelvo para mi país. Nosotros, de alguna manera, pudiéramos decir que estamos mejor que Argentina. Bueno, dígalo con fuerza y dígalo bien duro. Cuando usted tiene un dólar en Argentina. ¿No le ha pasado la idea de venir para acá? Mi familia todos los días me dice, ¿qué tú haces allá? Pero bueno, uno también crea arraigo, uno crea familia y no es tan fácil. Pero hay mucha esperanza con mi ley ahora, Carlos. Hay mucha expectativa, como todo el mundo la tiene cuando asume un gobierno. Esperanza no expectativa, yo diría. Porque es que él trae una fórmula tipo mantequilla. Pero tú sabes que yo viendo las propuestas de mi ley, el tema de tener gobiernos tan grande, que es una crítica que tenemos que hacernos nosotros también. Y de hecho, el presidente comenzó en ese proceso, el presidente Luis Abinadero, cuando unió el sector eléctrico. ¿Que tú vayas a Argentina? Claro que sí. Mírame como tú quieras. Sigue. Unió el sector vivienda, unió el sector eléctrico. Sigue. Como tú quieras, bueno o malo, pero hizo un intento. ¿Que el unió el sector eléctrico a dónde? Tiene un intento. Ajá. Tiene un intento. Señores, señores, el sector eléctrico. Pero déjame responder esa parte del sector eléctrico. No es tan fácil. Voy a responder esa parte del sector eléctrico. El proceso inició. Perdón. Ah. Entonces se inició. Pero además, voy a responder a la parte del sector eléctrico. Aquí no podemos decir que el sector eléctrico se unió, aunque esté bajo la sombrilla de una sola institución. Porque aquí cada Ede y cada cosa B y cada E es un gobierno aparte. Es una institución aparte. No, ahora hay un consejo. Ajá. No, hay un consejo ahora. Perdóname. No, hay un consejo ahora. Pero hay un consejo, sí. Y tú me vas a decir a mí que Morrison está por debajo de quién. No hay un consejo, responde al ministro. Ajá, muy bien. Te lo puedo decir, responde al ministro. Incluso los escándalos que ha habido en términos de corrupción en el sector eléctrico son independientes. Por eso la culpa de lo que pasa en el sector eléctrico es del ministro. Me equivoco, mi amor. Es del ministro. Me equivoco. Los escándalos que ha habido en el sector eléctrico no han sido individuales en las Ede que le ha habido. Pero, no, eso fue ahora. Ah, es lo que estoy diciendo. No, es que se produjo en este gobierno. Pero es lo que te estoy diciendo. Es que se produjo en este gobierno que inició. Pero es lo que te estoy diciendo. Sí, sí, sí. Ay, sí. Ay, sí. ¿Qué? Carlos. ¿Qué no? ¿Qué? Cada Ede, cada Ede es una institución aparte. No, ya no. Ya no. Carlos, ¿qué te trae a la República Dominicana? Síramele, por favor. ¿Qué te trae a la República Dominicana? Es que tengo muchas cosas que decir. Señor, ten piedad. No puedo, sin interrumpir al pobre Carlos. ¿A qué? Hay que traer al ministro de Energía. A todos tenemos que traerlo. Al ministro de Energía. No, no, no. A todos traerlo para que tú veas. Cuéntame. Bueno, primero quiero responderle lo de la... No, Nereira, tú no nos tienes que mandar a callar. No, de la economía. Háblame de la economía. Vamos a cerrar para que también el público pueda entender un poquito. Lo que ustedes están comentando, que es justo lo que decía Alba, Milei tiene una propuesta que fue la que enamoró al electorado. Ah, bueno, eso decía. Va a eliminar muchísimos ministerios. Va a ser más eficiente el gobierno. Bueno, él está proponiendo. Ojalá se le permita. Él, de 18 ministerios, quiere reducirlo a 8. Exacto. Pero no va a eliminar todo, sino que algunos lo va a convertir en secretarías y otros lo va a unificar. Es un mito. En realidad, Macri lo intentó hacer y se le complicó. Es que se le va a complicar. ¿Cuál, cuál, 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 la representación del gobierno de Milley en el Congreso? ¿Cuál es? Mínima. 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 Muy mínima. Mínima. Ahora, igual lo único bueno es que no hay mayoría de ninguno de los partidos. Hay una primera minoría que la ocupa el peronismo. O sea, el que más tiene. El peronismo es el que más tiene, pero se divide por minoría. Exacto. O sea, que todos tienen que ponerse de acuerdo para lograr el quórum. Dos cosas. Milley propuso la dolarización, que fue lo que primero enamoró al pueblo argentino. El argentino tiene una obsesión con el dólar. Claro. Por un tema de que el peso no vale nada. Exacto. Hoy el peso, cuando yo llegué en el 2008, el peso valía 3 pesos por un dólar y hoy yo lo dejé a mil pesos. ¡Wow! Y en algunos lugares a mil, mil cien. Sí. Entonces, obviamente que todo el que quiere y puede ahorrar lo va a hacer en dólar. Y no hay un control de política monetaria. No hay un control de política monetaria. Hay un control, hay un cepo, lo que le llaman un cepo, que el gobierno te permite comprar hasta 200 dólares para ahorro. Y luego viene el corralito. Lo que yo te digo, no hay un control de política monetaria como existe aquí. No, no, no. Formalmente así no. Lo que él quiere hacer, y otra de las propuestas de Milley, era eliminar el Banco Central. Ambas cosas, ambas cosas son realmente imposibles. No es una locura, eliminar el Banco Central. Imposible. Pero además, si analizamos la posibilidad de esa idea, los ministerios realmente tienen una función, señores. Sí. Que alguien tiene que hacerla. Empleo. No. Tú deberías de escuchar el video de Milley. Yo creo que se puede hacer. Pues mándamelo. Sí, sí, sí. Se puede hacer. A mí. Hay cosas que sí, cosas que no. Oye, ¿qué es lo que pasa? Perdóname, Carlos, para yo abundar sobre la idea de ese eufemismo de que se soluciona con quitar instituciones en un país en donde ya funciona así. Mira, aquí tuvimos una experiencia. Ok. De todos los ministerios que el presidente dijo que iba a quitar, la única cosa que no existe formalmente es el despacho de la primera dama. Que es un invento reciente. Y el CEA también se significó. Sin embargo, la pobre primera dama, la pobre primera dama, anda dando pena para hacer obritas. Lo está haciendo como quiera. Ok. Entonces, es un eufemismo la idea de quitar. No, yo creo que no. No, pero. De quitar instituciones. Fíjate, aquí en el transporte pasa igual. Claro, pero si tú pones, por ejemplo, organismos que son parecidos. Por ejemplo, está el caso allá del de diversidad, de género, de la mujer. Tú lo unificas con el social, por ejemplo. Pero lo quitas. El de la familia. No estás quitando nada. No, no lo quitas, pero unifica y quitas un par de cargos. Porque el tema es reducir la cantidad de cargos. En la vida real, en el clientelismo latinoamericano, eso es mentira. Eso es paupado a la manita. Vamos a comenzar. Te voy a odiar porque me quitaste el trabajo del niño. No, aunque por eficiencia, tú juntes, tú vincules. Yo lo veo bien, eso me parece correcto. Tú dices que no se pueden eliminar funcionarios. Pero es mentira, no se elimina nada. Porque, por ejemplo, él dice una de las cosas que más... Que un vago venga en el medio. Que no es verdad. Por ejemplo, él dice que va a quitar el Ministerio de Obras Públicas, que es como puntualmente el que más se viralizó. Sí. Eso es mentira. Pero hay alguien que hace ese trabajo, Carlos, ¿sí o no? Claro, sí. Pero por ahí pone un solo funcionario como ministro y a la vez un par que respondan mediante las secretarías. Bueno. Te eliminas asesores y un montón de otras personas. Eso sí. Pero no es eliminar la institución como tal. Igual eso no va a solucionar la crisis que tiene Argentina hoy en día. Eso es la realidad. Carlos, ¿cuánto tiempo te queda en República Dominicana para ver si puedes volver y volvemos a hablar de Argentina, de mi ley, de todo esto? Porque nos ha encantado. ¿Quién va a pelar a mi ley? Tú explicas muy bien. ¿Cuánto tiempo te quedas aquí? Voy a estar hasta el 7 u 8 de diciembre. Aquí vine el 20. He estado por una serie de... No, Carlos, que nos recibe una llamada el lunes 11. Ah, sí. Claro, con la juramentación de mi ley. Vamos a estar, pero claro, ya estoy comprometido. Ya tú te vas, te habrás ido para esa fecha. Sí, él te va el 8. Yo llego al día el 8. Bueno, pues ese es el trato. ¿Y te vas por Arayet? Por Arayet. Vine por Arayet y me voy por Arayet. La verdad que ha sido una buena, una alegría que esa aerolínea llegue a Argentina. Sí, claro. En todos suramérica. Te entendremos más a menudo. Gracias, Carlos García. Allá están disfrutando de la playa. Y el sol. A comer carne como a la llave. Gracias, Carlos García. Es unista dominicano dedicado en Buenos Aires, Argentina. Un abrazo. Me muero por ir a Argentina. Yo también. Gracias.